Con la llegada de Campus University City a Mérida, llega también el concepto de vivir en una ciudad universitaria, habitada únicamente por estudiantes y con servicios adaptados a sus necesidades. Campus University City surge como una necesidad que actualmente no estaba atendida para todos los estudiantes foráneos que llegaban y tenían que vivir tal vez muy lejos de su universidad, ir a hacerse cargo de los pagos de todos los servicios de sus departamentos o casas. También aquí vamos a tener un programa de actividades especialmente diseñadas para jóvenes, en las que van a poder participar en torneos deportivos, clases de cocina, cuando no tengan ocupada su agenda con las actividades académicas. Al vivir en estos complejos, el estudiante se evita el tener que contratar servicios extras, preocuparse de pagos o acudir a otras instalaciones para realizar tareas e incluso hacer deporte. La renta incluye servicios como el agua, la electricidad, el internet y la televisión de paga. Además de que tampoco debe preocuparse por adquirir muebles o hacer reparaciones. El estudiante va a poder encontrar todos los equipos y servicios para que él se sienta más cómodo y pueda dedicarse a estudiar, a conocer nuevos amigos y pasar su etapa universitaria en el mejor lugar que él puede encontrar en la ciudad de Mérida. El departamento muestra puede ser visitado en los terrenos donde se construye la ciudad universitaria en el periférico norte. En horarios de 9 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Vienes a estudiar a Mérida y quieres vivir en Campus University City? Te invitamos a que entres a nuestra página web, universitycity.com.mx, para que conozcas más información acerca de los requisitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!